Póngame el primer video, por favor, Eugenio. ¿Qué va a suceder en este caso con las personas que usted señala que están al frente? Que serían González Urrutia y María Corina Machado. Si me preguntas mi opinión como ciudadano, te digo, esa gente tiene que estar bajo las rejas, detrás de las rejas. No puede haber un nuevo Lopoldo López, un Guaidó Partido. Si me preguntas, Madeleine, ¿qué debe pasar con el cobarde y criminal de González Urrutia? Y con la fascista de ultraderecha criminal, conocida por el pueblo como la Sayona, de apellido Machado, yo te diría como jefe de Estado, que haya justicia justa. Y ellos deberían, en vez de esconderse, presentarse ante la Fiscalía y dar la cara. Y dar la cara. En vez de huir como cobarde y seguir llamando a la insurrección a sus grupos criminales. Eugenio, explícame un poquito esto. La líder del partido, ¿cierto? La quieren meter presa ahora. A María Corina Machado, a la que han estado siguiendo, a la que le cortaron los frenos del auto. La quieren meter presa a ella y al candidato González. Mira, González. Es una locura, ¿no? Cristina. Chuta, habiendo... A ver, yo tengo familia venezolana, gracias a Dios, y están todos fuera de ahí. Pero siendo parte de la familia de la que soy y habiendo vivido en parte un régimen del socialismo del siglo XXI. No puedo sino decir que me da tanta rabia tener a una persona como Erika Rente. De verdad, me parece perturbante. Y él quiere que se muestren las actas. Y yo le recomiendo que googlee o entre a resultadosconvenezuela.com. Y usted va a poder ver las actas digitalizadas. El 81% de las actas digitalizadas. ¿Qué las subió quién? El 81%... Porque el gobierno todavía no las entrega, hombre. Porque el gobierno no las entrega. El régimen no las entrega. Entonces, pero usted puede ver... Mire, mire, súper sencillo, señor comunista. No cree que es insulto, solo le estoy diciendo su nombre. Ya. Usted puede ver aquí. Ya. Usted abre aquí. Y usted va a poder ver la foto de un acta real. ¿Sabe cómo funciona el sistema de votación venezolano, señor comunista? ¿Sabe? A ver. Usted va, pone su voto en una pantalla y le sale un papelito. Y ese papelito le dice por quién usted votó. Y después el sistema va registrando en un acta que al final se imprime todos los votos. Esas actas se tienen que leer al final de la votación. Esas son las actas que están en esa página web que les estoy diciendo. ¿Ustedes quieren ver las actas? Métanse a resultados con Venezuela. El 81% de las actas están ahí. Es impresionante. A los comunistas uno les puede decir el cielo es azul, existe la ley de gravedad. Y estos compadres se resienten. Porque a ustedes la verdad les jode. La verdad les perturba. La verdad es un insulto para ustedes. Por eso que yo a usted le diga comunistas son insultos. Son de verdad despreciables. Bueno, ustedes como partido deberían estar absolutamente proscritos. No son un partido democrático. Ustedes no creen en la democracia. Ustedes usan la democracia para llegar al poder y no soltar nunca más. Ustedes deberían estar proscritos. No deberían estar aquí, no deberían estar en el Congreso, ni en el gobierno. Diputado Araya, en eso no comparto con Cristina. Creo que uno tiene que mantener los límites y el respeto. Y creo que es un exceso. Le faltaba el respeto, le dije comunista nomás. Si eso es una falta de respeto, compadre, sorri. Y que deterioran una conversación en la que estamos de acuerdo todos. Yo creo que en eso, Cristina. Comunista, le dije nomás. Pecas y te pones en el mismo lado de los autoritarios. Y yo he escuchado y creo genuinamente tu vocación democrática. Pero la descalificación que hace, la denostación que hace. Le dije comunista nomás. Y una serie de adjetivos, si querés podemos echar para atrás. Es desdeñable, dije. No, no. Que estén participando en la democracia. Responden y que lo que van a hacer es degradar el debate democrático. Y impiden que uno vaya al fondo del tema. Y empecemos en esto que se transforma en una suerte de carnaval de quienes más agresivos. Yo creo que uno tiene que saber decir el argumento de fondo. Con firmeza sin duda. Pero no sin descalificaciones. Te lo digo de fondo. El Partido Comunista debería estar proscrito. No es un partido democrático. No tiene las convicciones democráticas ni sus principios. Son democráticos. Apoyan a una persona que está siendo dictador en Venezuela. Y que en febrero de este año decía. Vamos a ganar. Por las buenas o por las malas. A ver. El punto. Va a haber un baño de sangre si no ganamos. Cuando se habla del Partido Comunista. Cuando se habla del Partido Comunista. Yo diariamente convivo en la Cámara con diputados y diputadas del Partido Comunista. Que representan una parte importante de la ciudadanía de nuestro país. Y a mí no me parece que se pretenda proscribir, descalificar en estos términos. Porque eso lo que hace es achicar la democracia. Como tampoco me parece cuando el Partido Comunista dice que los republicanos no deberían existir. Es parte de la expresión de la ciudadanía. Es que no puedes poner a los dos partidos en el mismo lugar. El Partido Republicano es un partido de derecha conservadora. Es lo mismo. El Partido Comunista en las calles se ganó sus cupos en el Parlamento. En la Cámara de Diputados y en el Senado. Y yo creo que eso es la representación que tiene. Perdón Cristina, yo te escuché con respeto. Te pido que me escuches. Ese es el argumento clave. No están designados. Ellos no llegaron ahí por sorteo ni por un azar. El Partido Comunista representa una parte importante de la ciudadanía. Y yo creo que eso tenemos que valorarlo. Y tenemos que respetarnos. Aunque no nos guste y tengamos diferencias. Y tenemos diferencias muy profundas. Erick, usted quería decir algo muy breve. Voy contigo a acento. Yo no podría respetar a un partido nazi. No podría. No podría respetar a un partido que diga, por ejemplo, yo que sé, que no le gustan los homosexuales, entonces hay que desaparecer. No podría respetar una cosa así. No podría. No podría. Porque en el juego democrático tienen que participar los demócratas. Ellos no creen en la transición pacífica y en la alternancia pacífica del poder. No la creen. No la creen. ¿Terminaste? ¿Terminaste? Te puedo seguir diciendo comunista todo el tiempo. Perfecto, es que para poder conversar. ¿Terminaste ya, no? Sí, te puedo seguir diciendo comunista, compadre. No, si está bien, comadre. Mira, yo creo que, bueno, después de todas estas altas estupideces, yo creo que hay que decir dos cosas. Primero, yo pensaba, ¿no? Porque al Partido Comunista le asesinaron dos o tres direcciones completas. Yo pensaba, ¿en qué pensaba esa gente que nos mataba? Qué bueno que nos dicen esto, porque si no, prefiero esto a que me maten. Prefiero que me saquen a patadas de un municipio a que me maten. Así que muchas gracias por eso. Y segundo, el objetivo político. Mire, si el Partido Comunista te puede gustar o no, yo sé que te carga. Pero el Partido Comunista es la dictadura del proletariado. Por definición, no son democráticos. Mutema, Cristina, por favor. Eric. Gracias. El Partido Comunista es de los partidos más votados en la región metropolitana. Eso es un hecho. Es un hecho. Entonces necesitan construir un relato de cara a las elecciones. Y está bien, háganlo. Pero no con mentiras. Y sobre todo yo le pediría a la consultora y politóloga que lea un poquito más de la historia del Partido Comunista chileno, que no es la que le enseñaron respecto de los partidos dictatoriales, seguramente varios partidos comunistas del mundo. No es esa historia. Yo le hago un llamado. Lea la historia del Partido Comunista. ¿Me basta leer sus principios? No, pero no lea sus principios. ¿Me basta leer sus principios? ¿Léase a Mazardo? ¿Léase a Grés? ¿Léase a Salazar? ¿Léase a Rolando Ar? Muchachos, muchachos, yo me un poquito.